Hoy traje el tema de construir una sociedad, o sea, de crear una sociedad constructiva. Y esa sociedad constructiva realmente depende de muchos, muchos, muchos factores. Factores que son muy importantes para nuestra economía. Hoy, particularmente, uno de esos factores que contribuye a que nuestra sociedad sea mucho más constructiva es el tema de la deuda. Así es, la deuda. ¿Y por qué voy a hablar justamente del tema de la deuda un mes en donde toda la gente gasta más y más su dinero? Precisamente por eso. Porque hay muchas personas, hemos muchas personas que realmente no nos emocionamos y realmente tendemos a gastar de más, tendemos a endeudarnos. Y así empieza esa cuesta arriba enero que nos cuesta muchísimo. Así que el desafío acá es crear una sociedad constructiva y que poco a poco, cada vez el ciudadano pueda tener esa conciencia, podamos nosotros tener esa conciencia de que la deuda es buena, pero siempre y cuando nos ayuda a mejorar nuestra calidad de vida. Ustedes sabían que según el Fondo Monetario Internacional, en América Latina, Paraguay, ocupa uno de los lugares, dentro de los 10 países, ocupa el lugar número 7 de los países, de las gentes que tienen más deudas dentro de América Latina. O sea que existen muchas personas que están endeudadas y esto realmente es algo que tenemos que cambiar. Pedimos a producción una primera placa, por favor. Esto es algo que tenemos que cambiar realmente haciendo mucha, mucha, mucha hincapié en el tema de qué tengo que hacer yo para poder disminuir el tema de mis deudas. Y así podemos ver que efectivamente vemos que el 80% de las empresas en Paraguay son pymes, eso lo manejamos y que de estas mis pymes no lograrían sobrevivir de cada 10 tan solo 2. 2, imagínense, de cada 10 tan solo 2 podrían sobrevivir. ¿Y ante la imposibilidad de qué? De créditos y de estar sobreendeudados. Una cosa es tener deuda. Cuando vos tenés deuda es porque estás pudiendo pagar, te cuesta o no te cuesta, pero estás pudiendo pagar. El sobreendeudamiento es cuando ya no podés definitivamente pagar. Y el segundo aspecto que le sitúa a las pibes de que puedan realmente estar en esta situación de sobreendeudamiento de 10 es el que figura efectivamente en Inforcom. También el 72% de las empresas no tienen a sus trabajadores en IPS formalizados. Y esto realmente es muy grave. A nivel de empresas para el pago de los proveedores y también para el pago operativo. La siguiente lámina nos muestra algo que es muy importante. Podemos indicar efectivamente la posición. Cuando yo hablo de no gastar nuestro dinero, de ahorrar, de que tenemos que salir de las deudas, de que tenemos que empezar un año sin deuda, de que tenemos que tratar de tener una economía sana. Me sitúo en el que yo soy dueño. ¿El dueño qué hace? El dueño hace lo que quiere. Y también tiene una característica. Está ligado emocionalmente a la propiedad, al dinero en este caso. Entonces, cuando vos le decís, bueno, mira, cuida tu plata, porque esto, empeza a ahorrar, no gastes todo tu aguinaldo, y te puede responder fácilmente, pero es mi plata. Yo voy a hacer lo que yo quiero. Entonces, cuando pasamos hacia la otra plataforma y nos situamos de que somos todos administradores, el administrador realmente hace lo que debe. Y el administrador renuncia a esa propiedad. Háganse la figura del administrador de una empresa. El administrador toma decisiones económicas con lógica y con principios para salvaguardar todos los recursos de la empresa. Entonces, eso es muy importante. Muchísimas gracias, producción. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando empezamos a enfrentar, reconocer en la situación en la cual estamos, decimos, bueno, yo Liliana Mesa estoy sumamente endeudada, ya no puedo más con este tema, las deudas. Entonces, ahí reconocemos el problema y empezamos a buscar la mejor alternativa. Empezamos a establecer prioridades, cosa que es muy importante. Y empezamos a tener tres aspectos sumamente importantes y fundamentales para cualquier área, específicamente para la parte de economía. Uno de ellos es el tema de la disciplina, disciplina-constancia. El otro aspecto es el tema de la estrategia. La estrategia, no importa la situación económica en la cual estés o la situación que estés pasando, tarde o temprano, si tenés alguna estrategia, vas a salir adelante. Y el tercer punto es el tema de los recursos y el tiempo que le dediques para que vos puedas salir de la situación económica. En este caso, estamos hablando del tema de la deuda, que es un factor sumamente importante. Tenemos que crear un plan financiero para salir de las deudas. Esa tiene que ser nuestra meta principal. Entonces, uno de los principales aspectos es que tengas que hacer, por ejemplo, una planilla. Hacé una planilla y ahí anotá qué entidad, en qué entidad, a qué entidad estás debiendo plata, cuál es el monto, cuál es la tasa que te están cobrando, cuál es el tiempo que te queda para que venza ese crédito. Y ahí vamos armando y vamos a decir, wow, esta es mi situación, esta es mi realidad. Entonces, ahí vamos a tomar decisiones. Yo te aconsejo que una de las cosas que se utiliza mucho es que empieces a pagar aquella deuda que ya falta poco por vencer. Porque así ya es como que uno menos y ya ese monto va para la siguiente deuda. Otro mecanismo es que puedas vos pagar aquella deuda cuya tasa de interés sea la más alta. Son dos alternativas. También es sumamente importante, al momento de que vos quites el crédito, vos lo único que te van a dar un crédito, lo único que querés firmar y que te den la plata, que te den el dinero. No, tenemos que leer las letras chiquitas, señores, y tenemos que preguntar todo. Tenemos que preguntar cuáles son las tasas efectivas, qué es una tasa efectiva, cuál es la tasa nominal, cuál es la tasa de morosidad. Hay muchos aspectos. ¿Qué sistema me están aplicando para este préstamo? El sistema francés, el sistema alemán, cuál sistema. Todas esas preguntas son nuestro derecho, el de poder contestarlas. Así pedimos a producción la siguiente placa, que nos vamos a visualizar un aspecto sumamente importante. Ahí tenemos el tema de crear un fondo de emergencia. Y hago mucho hincapié en esto, un fondo de emergencia que tiene que ser el 50% de tus gastos básicos. Eso es un fondo de emergencias. Entonces, ¿qué te parece si este desafío a que este año puedas, no importa el monto, el monto nunca importa. El tema es el hábito, la disciplina. Y el segundo, un fondo para gastos operativos, que tiene que ser de dos a tres meses de tus gastos familiares. Es muy importante. La siguiente placa también nos muestra que, fíjense lo que es esa lámina. Esa lámina es increíble. Esa lámina yo la recibí hace tres días y dije, no, esto tengo que preparar para el programa, porque ahí te muestran realmente la tasa y te muestra el monto y te muestra la cuota. Pero no te está diciendo la tasa de interés que vas a pagar por ese crédito. Entonces, no nos dejemos engañar por esas cuotitas que nos hablan ahí, porque esas cuotitas que hablan ahí realmente representan, si hacemos un cálculo rápido, representan 43% de interés. Entonces, suena súper bonito. Quita un millón de guaraníes y pagá en 15 cuotas de 95.000 guaraníes. ¿Y la tasa? ¿Cuál es la tasa? Cuanto mayor sea tu tasa efectiva, siempre tenés que preguntar, no te quedes con la nominal, pregunta, ¿cuál es mi tasa efectiva? Es porque el préstamo es el más caro. Entonces, vos tenés que preguntar porque nos vamos muy, muy acostumbrándonos o la sociedad nos acostumbra a las cuotas y no manejamos efectivamente lo que es el tema de la deuda. Entonces, esto es muy importante para tenerlo en cuenta. La siguiente placa para producción. Entonces, tenemos, hay algunos pasos para salir de deuda. Reconocer y enfrentar el problema. Esto, factor clave. Evaluar la situación de la deuda. Limitar aquellas deudas de consumo. Las deudas de consumo son, por ejemplo, supermercados. ¿Por qué? Porque eso de repente vos cada mes lo vas a tener y si cada mes lo tenés, lo vas a ir acumulando y eso va a ser tipo como una bola de nieve. Evaluar tu capacidad de pago y tu compra en efectivo. Listar y ordenar nuestras deudas. El plan de pago siempre tiene que haber, es algo indiscutible. La deuda, mi primer pago, lo tengo que apartar, lo tengo que poner en un sobre. Eso está aparte. Y si es que no podemos, no nos escondamos, no nos digamos, hey, un lunes. No, eso no vamos a utilizar. Vamos a decir y vamos a negociar con nuestro proveedor para poder decir, bueno, mira, esta es nuestra situación. Mucho más ahora con el tema del COVID. Todos estamos apretados y por eso quise tocar este tema, para que podamos empezar el año de una manera diferente. Atender y recordar muy bien otro aspecto, el tema de las cosas que muchas veces firmamos con las tarjetas de crédito, que es muy importante porque a veces el monto no coincide con tu compra. Una forma también de que nosotros aumentemos nuestras deudas es cuando nos aumentan nuestras líneas de crédito en las tarjetas. Entonces, es dinero fácil y se gasta fácilmente. Eso es algo que está totalmente comprobado. Y también está comprobado para aquellas personas que sí lo pueden utilizar es establecer una deducción automática de las deudas que puedas tener. Entonces, comprar, miren, comprar lo necesario, no lo conveniente. Lo necesario, aunque cueste un solo guaraní, es caro. Cuando vemos en una vidriera 60% de descuento y decís wow, 60% de descuento y mirás y entras y lo compras, no es que te estás ahorrando 60% de descuento, estás gastando 40% de descuento. Entonces, muchísimas gracias a la producción. Entonces, esto es sumamente importante identificar que nosotros tenemos que bajo estos aspectos construir una sociedad constructiva a que pueda, a que pueda, pueda gastar mejor y invertir más. Desde niños, adolescentes, adultos, todos podemos. Y así, el año 2021, podemos empezar sin deuda. Y sin olvidar que nuestro presente no determina nuestro futuro. Nosotros, con nuestras acciones y nuestras decisiones y todas estas estrategias que estamos hablando en estos bloques, lo podemos lograr. Así que, de mi parte, yo te deseo que tengas una muy buena noche y muchas, 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 muchas Feliz Navidad.